Bueno, tenemos aquí al concejal José Reyes. Bienvenido a Radio TV Despierta Venezuela y a su red de emisoras aliadas y toda la red de emisoras comunitarias a nivel nacional. Háblenos un poco, concejal, sobre el proyecto que usted tiene para este año 2022. Bueno, en primer lugar agradecer, saludar a todos quienes nos ven, quienes nos escuchan, quienes comparten esta nueva ventana que gracias a la Revolución Bolivariana se abrió para el pueblo venezolano a través de las radios comunitarias, los medios alternativos. En principio decirte que estamos iniciando el año 2022, un año de grandes desafíos. Nuestro presidente Nicolás Maduro nos ha convocado esencialmente a hacer un proceso de revisión profunda de nuestra forma, nuestros métodos, nuestro vínculo con nuestro pueblo, del trabajo liberador y nuestra necesidad de profundizar la Revolución Bolivariana. El gran desafío no es sólo haber alcanzado la paz en los últimos años, no sólo haber resistido los embates de la guerra, sino ser capaces de proyectarnos hacia un nuevo horizonte que nos permita consolidar la Revolución Bolivariana, el proyecto de Hugo Chávez y el proyecto de nuestro pueblo, sobre todo. En Caracas ha llegado nuestro almirante Carmen Meléndez, de conjunto con nuestro hermano Lagún Fernández, desde la Jefatura de Gobierno, y nosotros hemos dispuesto que esta Cámara Municipal debe ponerse de frente, de cara a nuestro pueblo, sobre todo en los principales problemas que tiene nuestra gente. Los servicios públicos es una prioridad. Para esta Cámara Municipal nosotros hemos asumido que seguir aumentando la calidad de los servicios, la eficiencia en los servicios públicos se va a alcanzar sólo y sólo si aumentamos la participación de nuestra gente, trabajamos en darle acompañamiento y como ha dicho nuestro presidente, el seguimiento y el control creo que es fundamental. El principal desafío que tenemos es acompañar, pero sobre todo impulsar la Organización Popular y poner esta Cámara Municipal sobre los problemas cotidianos. La ciudad tiene diversos problemas. Uno de ellos, por ejemplo, es el transporte público, donde tenemos que ser mayor, donde tenemos que desarrollar mayores capacidades para no sólo que haya más transporte, sino que el que está sea de buen servicio, de buena calidad, asimismo el buen ciudadano, porque no todo está dentro de lo que implica quien presta servicio, sino también las implicaciones que se tienen para lograr que nuestra gente, que nuestro pueblo, nosotros mismos, tomemos conciencia sobre el uso de las principales vías, los usos peatonales. Eso implica recuperar la vialidad dentro de la ciudad y sobre todo ser capaces de ponernos de frente sobre los problemas concretos de la gente. Ahí está, estar junto a nuestra gente, poner esta Cámara Municipal de cara a la Organización Popular, las comunas que en la ciudad tenemos, y hablarle a nuestro pueblo, que es muy diverso, no sólo nuestro pueblo, sino hablarle a todo el pueblo caraqueño y caraqueña que está dispuesto y que tiene fe y esperanza en que tenemos que trabajar para tener una ciudad menor. El concejal, ¿podría dar su teléfono, su correo o cómo comunicarse para que las personas, muchas veces el pueblo necesita comunicarse con los concejales, expresarle todas las necesidades e inquietudes que tienen en las parroquias? ¿Podría dar su teléfono, por favor, en sus redes sociales? 0-416-615-2863. Y ahí están mis redes sociales, por Instagram, José Reyes PSUBE, y por Facebook igual, y por Twitter igual. Ahí estamos siempre abiertos a escuchar a nuestra gente, a recibir, como dice un buen amigo nuestro, los concejales tienen que coger consejos. Y nosotros estamos abiertos a escuchar, a acompañar a nuestra gente sobre sus luchas concretas en el barrio, en el sector, en el bloque, en cada uno de los territorios. Solo hacerlo con la organización de nuestra gente y con la participación de nuestra compañera Carmen Meléndez, que ha demostrado que junto a nuestro presidente Nicolás Maduro podemos resolver un grupo de problemas cotidianos de nuestra gente y sobre esa base seguir incorporando a nuestro pueblo en la resolución de los problemas, las brigadas de soluciones. El método chavista puede seguir ampliando la organización popular. Muchísimas gracias, consejero.